40 minutos pasan de las 8 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda, asumieron los nuevos directores del Consejo Directivo del Sodre, la periodista de la Dubra y el coreógrafo Martín Intamuzúa, quien tenemos aquí en Desayunos Informales. Buenos días, Martín. Buenos días, muchas gracias. Muy bien. Bueno, me imagino que por estas horas, con toda la preocupación también, están por entrenar, entradas agotadas, todo pronto, ¿y qué va a suceder? Se estrenó ayer un tranvía llamado Deseo, con la sala llena, y tenemos todo vendido por el resto de la temporada, y estamos esperando, el SINAE está reunido, y estamos esperando indicaciones a ver qué hacer con las funciones que nos quedan. Capaz que te caiga un mensaje ahora. Capaz que me caiga un mensaje ahora y damos la primicia, pero estamos esperando indicaciones de las autoridades. ¿Cuántas agotadas son por función? Casi 2.000 personas. Sí, claro, porque lo que se estaba evaluando era justamente cerca de 1.000 personas, entonces que en Argentina son 200 personas. Y hasta el 22. Hasta el 22, o sea que estamos hablando de... Pero después seguimos, el 20 tenemos un concierto de la orquesta, que también está vendido, tenemos también otro concierto del 28, hay una violinista, Lindsay Stirling, que iba a estar, y ya ayer nos avisó que no va a venir, porque suspendió toda la gira de Río. Empezamos a dimensionar a escala uruguaya cuál es el efecto real de esto. Sí, tenemos otra violinista que venía en octubre, y por miedo ya canceló. ¿Ya canceló? ¿Octubre? Alemana. Entonces ahí empezamos a sentir, por más que nosotros, como Sodren, no estamos cancelando nuestros espectáculos por ahora, como dije antes, las quitas internacionales están teniendo esas repercusiones, y eso afecta directamente a la programación. Bien, sí, ni qué hablar. Bueno, estate atento a ese celular. Y hablemos desde el principio. ¿Cómo recibiste la designación? Bien, yo tuve la invitación de Pablo da Silveira, del ministro informal, al principio a conversar sobre el Sodre, y sobre yo hace siete años que estoy en la institución, por lo tanto conozco mucho adentro lo que está pasando, y fuimos construyendo un diálogo donde fuimos viendo las líneas estratégicas que se podían realizar. Luego se sumó a Adela Dubra, al equipo, y finalmente el tercer miembro es Claudio Aguilar, que es un edil de flores. Nosotros nos parecía muy importante que el Consejo Directivo tenga una presencia del interior, porque la descentralización de los servicios va a ser foco en esta gestión. Entonces tener a alguien del interior que tenga esa mirada territorial y no tres montevideanos pensando qué se tiene que hacer en el interior, nos parecía importante y Claudio se incorporó. Claro, porque llegar a todo el país es uno de los objetivos. Sí, el Sodre es una institución nacional, y si bien ya hay servicios que se ofrecen como las giras que se hacen o las escuelas de formación artística que tienen subsedes en diferentes partes del país, todavía cuesta pensar en términos del río negro para arriba, en esas cosas que capaz que vos llegás con muchísimo esfuerzo por una función y todavía creemos que se puede hacer más. Entre las cataratas de denuncias que tiró Diego Nasser, una fue referente a los viáticos para ir al interior, que había previstos viáticos, pero los músicos no querían, es decir, cuando van al interior no quieren usar esos viáticos, sino lo que quieren es que el lugar que los recibe les pague extra y quedarse con esos viáticos y que eso terminaba dificultando las salidas al interior. ¿Es así? Sí, en realidad eso es una experiencia que ha tenido Diego, que la contó con la orquesta. Nosotros tuvimos reunión con la orquesta, ese tema no se planteó. Lo que sí pasa para hacer las giras nacionales o internacionales o lo que sea es el tema de la duplicación de los músicos en las dos orquestas. Tocar en la sinfónica y tocar en la filarmónica, que es una orquesta municipal. Si vos querés sacar la orquesta de gira, tenés que coordinar con la otra orquesta, a ver si en esas fechas no tienen funciones. Bueno, esa fue otra cosa que anunció, que había gente con tres trabajos. Y lo mismo nos está pasando con toda la programación 2020. Tuvimos tres jornadas de trabajo con la Intendencia para poder coordinar toda la temporada 2020 porque no estaba coordinada. Entonces, había conciertos nuestros que estaban puestos en fechas donde también tenía conciertos la filarmónica. Entonces, tuvimos que ver día a día. Porque también yo quiero ver los dos lados también. Quiero ponerme en el lugar de un músico que le pasa esto. Que le dicen, hoy tocas acá y allá. O no, hoy tocas acá un repertorio y mañana tocas otro totalmente distinto en el Solís. O tenés dos ensayos seguidos y tenés que estar ocho horas tocando la trompeta. No es sano. Estamos hablando de que no es sano para las instituciones y para las personas que se involucran con esto. Los directores, los músicos. Toda la organización de gestión. ¿Cómo se ha roto el mundo? No, obviamente esto no sucede. Es único lo que nos pasa acá. Y tenemos que pensar estratégicamente una solución a largo plazo. Mientras se soluciona esto, que lleva obviamente una erogación presupuestal muy grande, tenemos que coordinar con todos los actores que están involucrados. Me doy una pregunta capaz que más básica y más atrás porque de repente hay gente en la casa que nos está viendo y se lo plantea. ¿Por qué tiene que haber dos orquestas? ¿Una montevideana, una nacional? Bueno, esto viene antes. Por eso te lo pregunto. Me excede a lo que nosotros podamos hacer desde el consejo directivo. Existe la orquesta sinfónica que es nacional y existe la filarmónica que es municipal. Existen. Existen. O sea, lo que tenemos que nosotros ver es cómo conviven estas dos orquestas en una ciudad tan chica y con un público que tampoco es... Estamos hablando de Nueva York. Por eso decías que a veces comparten músicos. ¿Son necesarias las dos? Bueno, habría que hacer un estudio realmente cualitativo porque la verdad es que uno va a las dos orquestas y ve que hay público para las dos cosas. Yo creo que hay que coordinar no solo las fechas, sino que otra cosa que hay que coordinar son los repertorios porque estamos a tres cuadras de distancia. Entonces yo te hago Beethoven acá y mañana también te hago Beethoven en el otro lado. El público va a ir a ver las dos orquestas tocando el mismo repertorio. Entonces excede a solamente sentarme y decir ¿qué día actuás vos? Yo pongo al otro día. Es una coordinación mucho más... No es tan lineal la solución. Es mucho más compleja. No son partidos de fútbol, son espectáculos artísticos los que están coordinando. Nasser también hablaba de ciertos privilegios o acomodos o pedidos. Por ejemplo, él dijo en una de las pruebas lo que hice fue poner una mampara así no se veían de un lado del otro. Saqué celulares para que no se enviaran mensajes de entra tal persona y que a partir de allí, yo no recuerdo, creo que eran 14, dijo que... Sí, una cifra importante. Una cifra importante. Que perdieron el examen, digamos. Que no pasaron. En la audición interna. Sí, sí, eso pasó y el procedimiento que él cuenta es cierto. Se hizo de esa manera y está bien, es como se tiene que hacer. O sea que ahora más se va a hacer así. Se tienen que hacer así. Se tienen que hacer así. Las audiciones tienen que ser de esa manera. De la misma manera que nosotros vamos a hacer un llamado abierto al director de la OZODRE. No se tienen que designar. A ver. Exacto. O sea, nosotros entendemos que el consejo directivo tiene varias tareas. Entre ellas, armar el equipo de trabajo. Yo hay áreas que te puedo decir tengo la persona indicada para eso. Pero hay áreas que no. Porque también tenés una periodista, un edil y yo que estoy dentro de la institución, pero que vengo básicamente del palo de la gestión. Pero artísticamente, cualquiera de nosotros puede decir el mejor director de la orquesta es tal persona. No, tal. Hablamos un tribunal internacional, viene una persona de Londres, una persona de Chile y un miembro de la orquesta. O sea, la orquesta va a elegir un delegado que va a estar sentado en ese tribunal. En ese tribunal. Y van a seleccionar desde el llamado internacional con la total transparencia que esto requiera. Y así iremos haciendo, obviamente, siempre y cuando el ministro esté de acuerdo, iremos haciendo los casos de los cargos que puedan quedar vacantes. Bien, y ya que hablamos de NASA, que lo recibimos, también recibimos a Luz del Alba Rubio, que nos había dicho que había estado contigo en Nueva York, creo. Y le habías ofrecido ser la directora de esa área y finalmente después en búsqueda dijiste, no, es parte de un grupo, pero no va a ser la directora. No, nosotros, otra de las cosas que nosotros queremos hacer en este periodo de gestión es fortalecer el área lírica. Este año tenemos solamente una temporada de ópera, que va a ser Pagliacci y Caballeros Tucana, si no se cancela nada, pero igual falta para eso, es a finales del segundo semestre. Y nos parece poco, nos parece poco para la tradición que tiene el Sodre con la ópera y que nosotros podemos fortalecerla y realmente podemos buscar, ofrecer más títulos y más diversidad en los títulos. Para eso nosotros queremos fortalecer ese equipo de trabajo. En este momento hay muy poca gente trabajando en el área lírica. Y para eso nos hemos reunido con, me he reunido con un montón de gente, entre ellos Luz del Alba, pero nunca se le ofreció la dirección del área. En este momento Ariel Cases es el director del área lírica y él sigue con su contrato, se le renovó. O sea que eso no va a cambiar. Pero sí vamos a rearmar este equipo de trabajo donde estamos hablando con gente que puede traer contactos, ideas, aportar desde diferentes, también es muy transversal. Una ópera involucra a la orquesta, involucra al coro, involucra a todo el equipo de técnica del auditorio. Entonces hay que tener más voces ahí adentro y ahí es donde le invitamos a si quería participar de este equipo aportando desde ese lugar, pero no en un cargo de dirección. Bien, queda aclarado. Son pocos los funcionarios que estaban en el anterior gobierno, son un puñadito. Y que el nuevo gobierno le dijo, no, quiero que sigan, en tu caso ascendiendo todavía. Te da una responsabilidad especial en un momento que el país está tan dividido, hay tanta polarización. El ser uno de los que, de algún modo, tiene el visto bueno, el aval de esos dos grupos, sectores políticos tan enfrentados. ¿Te hace ver la cosa con una responsabilidad especial? Siempre lo vería con una responsabilidad especial. No importa la situación. Pero sí me parece buena la pregunta. Ayer hablábamos con alguien que me decía, la cantidad de gente dentro del Sodre que seguimos. O sea, si vos ves, los directores son todos los mismos. Y acá nadie, el ministro lo dijo el día que asumió, nadie se le pregunta qué votaste, para seguir o no seguir. Y porque realmente en el equipo de trabajo creemos firmemente en que las políticas culturales son políticas de Estado, no son políticas partidarias. Entonces nosotros trabajamos para toda la población. Es como si yo ahora te diga, no, vamos a hacer giras solo a aquellos departamentos que gane la coalición. No, no estoy trabajando para un sector, estoy trabajando para todos los uruguayos. Entonces, en ese sentido, acá no hay ahora una cosa refundacional. Venimos nosotros y vamos a cambiar para nada. Entonces no se me cruza esa dicotomía. Si te digo, tenés el presupuesto que necesitas, ¿qué le dirías al Sodre? Uf, primero porque no lo tengo. Y como viene la mano, dudo que lo tengas. Sí, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de en qué situación recibimos a nivel de gestión y a nivel presupuestal. A nivel de presupuestal recibimos un Sodre con déficit que tenemos que solucionar de alguna manera. ¿Cuánto tienen de déficit? Estamos terminando de cerrar el número, pero no es bajo. Y por otro lado, tenemos un modelo de gestión que no es transversal a todo el Sodre. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente. Acá tenés el ballet del Sodre, tenés la orquesta sinfónica, tenés el coro de niños, el coro del Sodre. Y cada uno tiene un modelo de gestión que se aplica. Y es muy complicado pensando que esto es una sola institución. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una planificación estratégica que nos genere indicadores para ir midiendo las políticas que nosotros estamos aplicando. Y para eso tiene que haber un modelo transversal a toda la institución. Entonces, ese es el camino que vamos a hacer. Y ahí nos va a dar un presupuesto. Esta planificación estratégica se va a traducir en números de alguna manera. Entonces, si yo tuviera ese presupuesto maravilloso, creo que la descentralización es algo que no podemos evitar hablar de eso. Y por otro lado, hay que mantener, por supuesto, un montón de cosas que nadie puede negar que se están haciendo muy bien. Pero hay un desfasaje entre lo que vos podés ver de lo que es el ballet del Sodre a lo que es el coro, por ejemplo. ¿En qué sentido? En el presupuesto que manejan, en la cantidad de funciones que hacen, en la cantidad de equipo que tienen, en la comunicación. Entonces, ahí hay mucho trabajo para hacer dentro de la institución en ordenar los equipos que al fin y al cabo somos una sola institución y establecernos como una sola, digamos, una marca, ¿no? Y decir, bueno, esto es el Sodre, es toda esta familia. Eso también implica, que es el primer cambio que hicimos, fue crear el departamento de marketing que no existía en el Sodre. Y lo creamos y ya hay una persona trabajando y va a estar viendo la comunicación, pero a nivel institucional, ¿no? Macro. El otro día, escuchando una entrevista a Carlos Manta, que es un director técnico de fútbol, que aparte es el gerente del club Plaza Colonia, él venía haciendo un análisis personal de él respecto a que el Uruguay tiene una crisis de valores. Y según como él lo veía, los clubes de fútbol, las formativas, con los jóvenes, con los niños, tienen un gran aporte que hacer porque el deporte tramite valores. Y él decía, el gobierno tiene que apoyar más, al periodista que lo entrevistaba, le decía, el gobierno tiene que apoyar más esto. Y el periodista, lógicamente, le dijo, bueno, pero hay un Estado que tiene déficit, hay problemas económicos, ¿de dónde saldría el dinero para apoyar a los clubes, para que trabajen con los niños? Y me sorprendió mucho cuando Manta dijo, tiene que salir del Sodre, eso es cultura para pocos, eso hay que cerrarlo, yo lo cerraría, y ahí obtendríamos el dinero. ¿Qué le diría a... Porque creo que Manta, de alguna manera, es el emergente de un sector de la población que dice, bueno, esto, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué le diría a esa gente? Primero lo invitaría, si no se suspende por el coronavirus, lo invitaría a venir a una función, porque seguramente cambia de opinión cuando vea que eso también es educación, y que tener espectáculos, y que nosotros tenemos 600 chicos estudiando en nuestras escuelas de formación artística, gratuito, en diferentes partes del país, accediendo, quizás no van a ser bailarines, pero seguramente van a ser mejores ciudadanos después. Porque también transmite valores. Absolutamente. Lo que él entiende del deporte también pasa en esos equipos. Entonces, no creo que lo haya dicho de mala onda, sino por desconocimiento de la realidad. Y no suele fútbol, la vida, ¿no? No, claro. El valor de la cultura en una sociedad, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la cultura es el factor de cambio más importante que podemos tener si lo valorizamos, si lo ponemos en el lugar donde tiene que estar, pero no en detrimento de otro. No es esto o aquello, sino buscar esa sinergia que podamos tener entre todos estos valores. Ayer se estrenó un tranvía llamado Deseo, y si no pasa nada, decíamos, con el tema del coronavirus, ninguna orden que te llegue por ahora. ¿Cómo sigue la programación? Bueno, ahora, como decía antes, o sea, tenemos hasta el 22 un tranvía llamado Deseo, que además, si todo sale bien, sábado y domingo baila Rosina Gil, que es una bailarina uruguaya que baila en el Cirtús de Leil y que le dieron estos días libres para venir a Uruguay solo por estas dos funciones. Ojalá los pueda hacer y si no, bueno. Ya la tuvimos ayer, estuvo ensayando y demás. Hasta el 22 hay entradas a la venta todavía. Y después tenemos el 20, el concierto inaugural de la Osodre con un director alemán. Y después el 28, la gala inaugural en la Sala Fabini con un director venezolano. Me quedé pensando en esto que decías de la cultura para todos, ¿no? Hay como una concepción, percepción, prejuicio, tal vez no prejuicio, sino sea acertada la mirada sobre la realidad, de que, de alguna manera, no quiero caer en etiquetas, pero la izquierda se ha apropiado de la cultura y que la ha utilizado políticamente a su favor. ¿Te parece que algo de eso ha ocurrido en el Uruguay? ¿Te parece que la cultura debería despojarse de esos temas políticos? ¿Te parece que la política tiene que estar presente en la cultura? Me parece que la política está presente en todos lados. Sí, ni hablar. Entonces no hay manera de decir no, no me parece. Y también me parece que, más que la cultura, los artistas todos tenemos y tienen opiniones políticas. Obvio. Muy diversas, porque son discusiones que tenemos en el Sodre de diferentes lados. Ahora, las políticas culturales, que es lo que decía antes, me parece que no tienen que estar teñidos de un color. Y porque realmente nos importa el acceso y la democratización de los bienes y los servicios, especialmente del Sodre, que es del Estado. ¿Pero crees que han estado teñidas de un color o no? ¿O crees que eso es un prejuicio? Yo no creo, yo no lo viví. Porque hay artistas que han dicho que han quedado excluidos, ¿no? Claro, pero lo que digo es son sus experiencias personales de lo que les pasó. Vos no lo viviste. Yo no lo viví. Y de hecho, también es clarísimo que nosotros, al trabajar para el... Esto es lo que decíamos antes, no le estamos preguntando a la gente vos que votaste, no sé qué, porque si no, estaríamos realmente aplicando eso que vos decís. Y yo le digo al director del Sodre, al director del Sodre no, porque es español y no vota. Pero al próximo director de la orquesta, si fuera uruguayo, le digo que votaste, depende de lo que votaste, vas a entrar a trabajar, estaría aplicando exactamente eso y no es el camino que nosotros queremos seguir. Bien, hablábamos hoy también de contratos. ¿Y Ebra hasta cuándo tiene contrato? Hasta diciembre. O sea, todos los contratos se renovaron hasta... Todos los contratos que nosotros nos encontramos el primero de marzo siguen hasta fin de año. Perfecto, acababa de renovar entonces. Sí. Bien. ¿Y qué lugar va a ocupar Mariano Richito? Bueno, María tiene dos lugares y tiene dos patas puestas. Una es en el ballet, va a estar como maestra invitada dando clases. Estos días estuvo Julio Boca y después sigue María. O sea, que va a estar muy cercana a los bailarines como desde su experiencia de bailarina poder dar feedback y estar ensayando con ellos. Y después está coordinando el área de división ballet de las escuelas de formación artística del Sodre. Se creó un nuevo plan de estudio y, bueno, con la noticia. Además, ella entra en un momento muy bueno de las escuelas porque logramos que las escuelas sean educación terciaria. El MEC, a pesar de que el Sodre es del MEC, nunca había reconocido a las escuelas como una institución educativa. ¿Cuántas horas están allí? La división ballet, si están en los últimos años, pueden estar entre siete y ocho horas. Pues sí, además de eso, si no tienen que ir a cursar. Además, tienen que ir a cursar porque el reconocimiento que se les hace a las escuelas es que sean terciarias. Entonces, para eso tienen que haber aprobado bachillerato. Entonces, tienen que estar haciendo el liceo, pero además, que ese era un gran problema. Lo hablábamos con los bailarines, con los delegados de los bailarines el otro día. Nos decían, necesitamos saber qué va a pasar cuando yo termine de bailar porque la carrera se termina muy pronto y mucha gente no terminó el liceo. Entonces, nosotros, desde la institución, tenemos que darle soluciones. La mayoría no son Marianoel Richetto que puede tener una salida como que se retire Suárez, pero que bueno, lo acumuló en el lugar. Pero también es muy difícil para un bailarín, por ejemplo, estar haciendo su horario en el ballet y estar haciendo un liceo nocturno, por ejemplo. Porque después, cuando tiene la temporada de diez funciones, ya tiene un montón de faltas. Y son cinco temporadas al año, ya perdió el año. Y además, hay que estudiar en casa la música. Exacto. Y entonces, hay que buscarle la manera, desde nosotros ya estamos trabajando en eso, de buscarle opciones para que los bailarines puedan... Y ahí María ha insistido mucho desde el primer día. Siempre ha dicho, ayúdanos a encontrar soluciones para todos los bailarines que necesitamos una ayuda en terminar el liceo y después seguir alguna carrera universitaria para que la vida no se te termine a los 35. Porque además no te podés jubilar a esa edad. No hay una ley jubilatoria para los bailarines, como no hay para deportistas de los religios. Esa es la realidad del jugador de fútbol. Exacto. Muy parecida. Con la diferencia de lo que gana un jugador de fútbol, no todos. Con la gran diferencia. Con la gran diferencia. Igual no, en el caso del jugador de fútbol, yo te digo que porcentualmente hay una Mariel Richetto y el resto, los que juegan acá, después de los 35 años, no les alcanza la plata que hicieron para el resto de la vida. Pero además es un tema que estuvo sobre la mesa con el ministro. O sea, ya hemos estado hablando sobre esta situación que tienen los bailarines. Está bueno porque también eso permite a gente que de repente duda si dedicar su vida a eso o no, porque sabe que es un proyecto que no tiene futuro de largo plazo, a pesar de que capaz que lo siente como una gran vocación el bailar. Exacto. A pesar de que ya estamos en el año 2020, esas cosas que parecen del pasado siguen presentes. Es así. ¿Qué cambió en el ballet de Julio Boca? Todo, todo. Yo siempre digo que cuando yo, antes de volver a Uruguay, cuando yo era alumno de la Escuela del Sodre íbamos a ver al ballet del Sodre, había más gente en el escenario que en la platea. Y ese era el gran signo de quizás por muchísimos factores. Y me acuerdo de un gran maestro como Eduardo Ramírez, que fue director del ballet nacional, cosiendo lentejuelas en un tutú tras bambalinas para que tuviera el vestuario pronto de la bailarina. O sea, era una situación muy difícil. Y a pesar de eso, que yo siempre lo aclaro porque me parece muy importante, el ballet del Sodre le debe mucho a Julio Boca, pero también le debe mucho a esos bailarines que pasaron esa etapa donde no estaba Julio Boca y donde estaban en un sótano en las peores condiciones. Entonces mantuvieron la llamita encendida. Resistieron. Sí. Y esa gente hay que reconocerle. Que estuvieron ahí estoicos y hacían las temporadas y con el mayor de los esfuerzos. Entonces ahí hay una... Y no lo digo solo por los bailarines, en el Sodre. El Sodre tuvo un resurgimiento después, obviamente, de la apertura del auditorio. Pero ahí hay un montón de gente que trabajó quizás en una de las mejores condiciones. Entonces hay que cuidar a esa gente, fortalecer a la gente nueva y que sepa quiénes son estos que lo mantuvieron. Porque si hay alguien con la camiseta puesta seguramente es esa gente. Absolutamente. Hasta el día de hoy. Sí. No, porque muchas veces se criticó también que era muy estricto Julio Boca. Quizás no podría haber llegado... Esa es la otra parte. ...y el Sodre como está hoy si no se pasó todo ese proceso, ¿no? Sí, bueno, hay siempre... En el Sodre trabajan casi mil personas. Imagínate la cantidad de percepciones que tenemos todos según lo que nos ha pasado, según de qué lado estuvimos también en esta historia. Pero yo a Julio lo adoro, es un amigo. Y yo le digo, a veces como se pone como muy duro, pero es lo más... Haces así, te empiega la hoja y se ríes. ¿Y eso crees que es necesario estratégicamente para conducir un cuerpo artístico de esa manera? Que hay que tener determinadas exigencias que de repente no se está acostumbrado y que por eso a veces se generan esos tipos de comentarios cuando viene una persona con el carácter de Julio Boca y consigue los resultados que consigue a su vez, ¿no? Yo creo que en cualquier situación a la que vos estés al frente de un equipo, lo que no te podés parar es un lugar de jefe, ¿no? Es como esa diferencia entre ser líder y ser jefe. Y Julio es un gran líder. Y la visión que él tenía de donde... Capaz que cuando llegó y dijo voy a hacer esto la gente decía está loco. Está loco. Y sin embargo nos llevó ahí. Nos llevó ahí porque fue un muy buen líder donde lo acompañamos. Ahí podés tener matices en... Podés decir ah, que esto no lo haría de esta manera o esto... Pero creo que es un poco también lo que hablábamos al principio del modelo de gestión del sodre que vos decís el sodre tiene una misión. En la misión aparece una palabra que para mí es muy problemática que dice que el sodre tiene que buscar la excelencia. Entonces yo cuestiono mucho el término excelencia. Y digo tenemos que discutir qué es la excelencia para que después digamos ah, la definimos como tal cosa vamos todos hacia ahí. Y ahí son clave los líderes de cada equipo del ballet de la orquesta los directores de los auditorios para ir todos hacia ese punto. Pero desde desde que tener claro el objetivo. Ahora de la perincia de Boca y ahora la de Nacer quedó como el mensaje o digamos o subyacente que con el sindicato es muy difícil. ¿Con el sindicato del sodre? Con el sodre, sí. Yo tengo he tenido vínculo con el sindicato del sodre desde que soy director de las escuelas que es mi cargo anterior super fluido y ahora estamos dialogando muchísimo muchísimo. Obviamente estamos en lugares distintos son estos que están en el directorio y ellos son los representantes de los trabajadores del sodre pero la única manera es sentarnos a dialogar. Yo no creo que la manera sea bajar órdenes y ir al choque enseguida. Entonces estamos dialogando mucho nos hemos reunido con todos los elencos hemos tenido esa instancia de decir bueno nos interesa ir por este lado y lo que hemos encontrado hasta ahora es una apertura absoluta de todos los integrantes de los elencos. Son trabajadores particulares en general los artistas los músicos. No, somos bichos raros eso lo tengo clarísimo porque formo parte de ese gremio pero lo que sí es muy diverso también no es lo mismo un músico porque tiene unas necesidades distintas que un bailarín que un coreuta o que un técnico del auditorio o sea realmente son porque son particularidades muy distintas entonces nosotros tenemos que tener una capacidad de diálogo enorme y de construir para mí el otro día me decían decís mucho la palabra diálogo pero realmente creo que es la manera de construir juntos la gestión porque si no va a ser mi idea chocándose contra mil ideas. Claro. No llegó ningún mensaje eso el celular no tenemos nada por ahora no hay novedades entonces la función de hoy por ahora por ahora sigue en pie que esté la gente que tiene entradas para hoy que esté atenta a las redes sociales del sodre que por ahí vamos a estar comunicando como sigue y bajando a tierra un poco para ver cómo es los posibles efectos es un lío bárbaro que hay que suspender yo que sé todas estas funciones que estaban programadas para marzo no hay donde ponerla No, o sea tenemos el calendario del auditorio no queda ni un día libre porque si baja un espectáculo viene otro y entonces es muy complicado la suspensión además de todas las consecuencias económicas que claramente tiene y la devolución que se genera todo un protocolo de devolución junto a Ticantel que es la etiquetera con la que trabajamos que es complicado ayer tuvimos reunión con Antel ya viendo que esto podía pasar complicado Martín, muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, muchas gracias Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo